Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo video mas Bueno nos venimos aqui a un arroyito amigos Nos venimos a divertir a pescar Sin mas que decir amigos vean al final del video Y lo sorprenderá Comencemos Bueno amigos aqui pasamos un rato En el arroyito que lo que estoy haciendo Es ponerle la carnada a mi anzuelo Para seguir pescando De este lado tenemos ya los pescaditos que atrapamos Aca si gustan acompañarme Aca de este lado tenemos al señor Cruz Y aca tenemos Los pescaditos que ya agarramos No muchos vean pero Pues ya llevamos unos Dos Cuatro Bueno como unos diez Vamos a seguir pescando amigos A ver si podemos agarrar por ahi una mojarrita Que a eso le tiramos Bueno amigos caminando por el arroyo Nos encontramos con este arbol No se si alguna vez han escuchado hablar del copal El copal básicamente En donde mas es famoso O mas conocido Es por el incienso La forma en la que lo encontramos De manera natural es este Bueno como ya lo habíamos mostrado en otro video Se acuerdan de ese video De que estábamos mostrando de látex Más o menos parecido O digamos es lo mismo Solamente que a este le sale Como amarillosa o como ámbar Como entre naranja y amarillo Le sale Y esa cosa Esa cosa viscosa Es lo que huele O sea lo que produce el olor Ese olor tan característico del copal Y ahorita pues Obviamente ustedes no lo pueden oler Pero es bastante fuerte Ya le pique y no sale Y no le quiero Andar este Maltratando mas Porque que tal que ya no va a salir Bueno amigos Vamos a cambiar de lugar Ya que en aquel lado Ya este Se nos ensució un poco el agua Vamos a pasarnos un poquito mas ahí arriba Vamos a tirar el anzuelo Acompáñanos Cruz ¿Nos vamos a atravesar nadando o qué? No pues vamos a ir caminando nada más No pero está profundo Hasta donde nos llega El agua No vas a encostar No nos vamos a pasar así Ya hay que arriesgarnos No No Sabes nadar por lo menos Cruz Hey da miedo No esta vaya cruz Hey si da miedo No vamos a dar la vuelta Esto se ve un poquito mas profundo Pero a ver si Logramos pasar de este lado Cruz ¿No te va a salir un cocodrilo? No hay aquí Si da miedo Si da miedo Ah esta bien profundo Si esta bien profundo No man ¿Sabes nadar Cruz? Yo también voy a seguir A la amiga Cruz ¿Sabes que te da una buena idea? No caminar en el agua con celulares Acá ponemos los celulares No yo mido casi 2 metros Imagínate Acá llevan los teléfonos No déjenme estar ahí Aquí si esta hondo Está profundo Bueno ya llegamos aquí Para ti esta profundo Porque mido es como 1.50 1 metro 1 metro 1 metro 20 1 metro 1 metro Con los cortes que hicimos El plano no se quedó Pero aquí Parece ser que ya le han hecho bastantes cortes Y la savia que está saliendo de aquí Ya la podemos ver Miren Vamos a tomar tantito A ver si se puede Ahí está Chéquela Ahí se ve Este es el copal Que les decíamos Que también tiene Este olor Pues bastante característico Bastante fuerte Huele igual que al de hace rato Entonces Este es el copal El famoso copal El que usan Para los inciensos Pues es esto Y esta es la forma natural Pero como ahorita ya no tenemos forma De quemarlo Pues Nada más cuesta con olerlo Estamos aquí Descansando un ratito Porque El camino estuvo un poquito largo Pero ya casi llegamos al lugar Donde les habíamos prometido O que se esperaran al final del video Amigos Acá tenemos el amigo Cruz Sí, estamos un poquito cansados Ya nos falta un poco Descansamos Y vamos a seguirle Nos vemos allá Bueno amigos Hemos llegado Al lugar que les habíamos comentado Como pueden ver Es algo sorprendente Una pequeña castellita Amigos ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos Hemos llegado al final De nuestro video No olviden Suscribirse Darle like Compartir Activar la campanita De las piscicaciones Para que les agradezcan Cuando subamos un nuevo video No olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Chau chau Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!